Aquí, 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 aquí está. Quiero que lo escuchen. Y a ti, ese detalle jamás se te pasa. Ahí está la voz de Ariel Camacho, esta es, o sea... Una de las cosas que más me gusta hacer es escuchar canciones y pensar, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Por qué la canción triunfó? ¿Por qué es tan buena? ¿Cuál es la esencia de la canción? ¿Qué es lo que está logrando transmitir? ¿Qué otras canciones no lo hacen? Y esa es un poco la idea de este video, de escuchar con ustedes la canción Sin darnos cuenta qué nos transmite, qué sentimos en el momento que entra el solo, que la voz, que el instrumento Muy bien, hoy nos va a tocar escuchar la de Hablemos de Ariel Camacho Una rola que me la han pedido, como no tienen idea Y no es como que le voy a hacer un súper análisis a la canción Mira, es que esto hizo, la tonalidad cambió, no Quiero escucharlo, unos oídos normales, quiero ver qué nos logra el transmitir Y te invito, por favor, vete conmigo, ¿ok? Vamos a escuchar la canción juntos, a ver qué opinas Ahí me vas poniendo en los comentarios Y también, si quieres que escuche otra canción o a otro artista No importa el género, la verdad Déjalo en la parte de abajo en los comentarios, ¿va? Vamos a ponernos relajados, vamos así Una vibra chingona Y vamos a empezar Ok amigos, como siempre les pido Pues será que el video puede llegar a 1500 likes Si es que te gusta el video Solamente si te gusta, no olvides dejarle la manita arriba Entonces, tenemos Ariel Camacho y Hablemos Esta canción fue subida el 30 de abril 2014 Y vamos a escuchar un poquito cómo inicia la canción Aquí ya tengo el video, ¿ok? Vamos a darle play Lamentablemente no puedo escucharlo corridito Porque el sistema piensa que estoy reproduciendo la canción completa Para mi beneficio, lo cual no es ese este video Así que, vamos a darle rapidito La canción pues inicia con la chica Para que tengan Ahí está Para que tengan un pequeño contexto Ahí tenemos lo que es una tuba ¿Ok? Una tuba Tenemos la guitarra principal de 6 cuerdas Y la 2 cerola, ¿no? Típico de, bueno, de Ariel Camacho Esencia de Miguel y Miguel, ¿no? En el grupo Ok Aquí tenemos la parte típica que identifica esta canción, creo Ok La canción, yo obviamente me la sé en guitarra Está en la tonalidad de Mi La canción arranca, ¿no? Pum 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 Y luego la segunda cuerda No Y ahí Muy bonito ese arreglito Sencillito Típico Campiranón Me hace acordar mucho a Miguel y Miguel Para los que lo conozcan ahí Ok Escuchemos un poquito el requinto El requinto es muy básico Como les dije La canción está en tonalidad Ya había, bueno, ya había escuchado yo el requinto antes Creo que hasta le hice tutorial Si no me equivoco Pues aquí Entonces sería, ¿no? Requitito Pues yo creo que es básico Se pasea en la pura escalita así suavecito Y luego Y luego Tananananana Parejo Típico del regional mexicano Volvemos con la canción A ver qué podemos escuchar aquí El necesario amor Que platiquemos un segundo Esta es la típica, la voz, ¿no? La esencia del El Camacho rapidito Pues porque La voz que trae así Humildona Ranchera de barrio No sé cómo explicarlo, ¿no? Es, su voz es muy, muy única Eh, no he escuchado a nadie Que la tenga similar en la industria ahorita Necesario amor Así como que Que platiquemos un segundo Ok La que Es necesario amor Como que Cansada la voz Pero no sé cómo explicarlo, ¿no? Gran esencia de esto Para que no haya malas interpretaciones Afinado, Ariel Camacho Yo de verdad Si todas Interpretaciones Qué agudita, ¿eh? Es necesario amor Las graves, ¿no? Vuelvo, vuelvo Lo mismo Es lo que yo voy sintiendo, ¿no? Si te logra transmitir Esta parte, ¿no? Eh, bajita Es necesario amor Parararara Que bonito la pone Como que con un blend Un matiz muy, muy de él Yo creo que esta es la razón Por la cual me gusta mucho La voz de Ariel Camacho Que muchos digan Que no canta bien Yo creo que Canta muy chingón Y luego esta canción No es la típica La particular Que vemos En lo que es el regional Típico de que uno, dos, tres Este cambio, ¿no? Según yo, ¿sí? ¿Debe ser tercer grado? ¿Será? ¿Sí? ¿O estoy mal? Aquí, Campiranón sería Así, entonces, del mi Bueno, en la tonalidad del mi Algo típico que vemos, pero en el regional Casi, casi no nos topamos mucho con estos cambios Bueno, por lo que yo he visto, a lo que yo conozco Y le da un sabor diferente A la canción, ¿no? Y a ti Ese detalle Por cierto, chequen aquí Las tacamines, ¿no? Nadie Lo puede negar, una de las cosas Que Ariel Camacho hizo en la industria Pues se trajo este movimiento De los requintos De rascarle machín Y por eso hay muchos jóvenes Que ahorita tocan súper bien Los ves por todos lados Encuentras a alguien que la rompe Con la docerola, ¿no? Yo lo aseguro que fue gracias Ariel Camacho, la verdad Aquí ya más o menos entramos al coro Vendría a ser Aquí entramos al corito Más gritadito, ¿no? La vocecita rasposa de Ariel Ya aquí se pone más gritadito el coro Perdón por estar cortándole a ustedes Ya saben Otro mérito también, ¿no? De que como vimos ahorita en la imagen Son tres, ¿no? Estamos hablando tuba Segunda voz Se podría decir Primera guitarra Vaya armonía Y adornos, ¿no? Los tres Parejito, ¿eh? Los tres estaban Súper acoplados Sobre todo ellos dos No me acuerdo del toro Le dicen, creo No recordaría El y él Ellos estaban súper acoplados Con la voz Le seguía El muy buen segundero Y se escuchaba la verdad Muy bonito cuando los secundeaban, ¿no? La verdad esta canción Pues me gustaría escucharla Parejito Como les dije Lamentablemente no se puede Me pueden caer derechos Doctor pensando De que la estoy reproduciendo Para mi beneficio Ya escuchamos prácticamente Toda la canción Porque aquí se va a volver a repetir Ahora quiero ir por ciertas partes Que a mí me llaman mucho la atención Vamos a ir Cuando inicia la canción Se me hace que es lo más romántico Que hay de él, ¿no? La voz Que platiquemos un segundo solamente No sé, yo sí lo escucho bien Hay muchos que me han dicho En comentarios De que canta para el perro Difiero, la verdad Sí, sí tiene la voz romántica Regional Es necesario amor Que platiquemos un segundo Incluso aquí cuando ya la levanto un poquito Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Y a lo personal para mí es aquí, ¿no? Aquí, 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 aquí está Quiero que la escuchen Ahí está la voz de Ariel Camacho Esta es, o sea A lo mejor la otra me equivoqué Esta es la Lo que lo define, ¿no? Escucha su voz Ronquita la voz Afinadita Así como que raspa O sea, rosquita Ronquita, perdón Rosquita Eh, raspadita la voz, ¿no? Qué bonito Y afinadito Ese detalle Jamás se te pasaba La rola La letra también La letra, ¿no? Eh, aquí la tengo puesta Pero vamos a ver qué pasa Si la toco más Más baladona Más, este, puesta, ¿no? La primera parte Pues creo que es otra versión Ya de los precios del rancho Después de que Ariel Camacho falleció Es necesario, amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario Me queda agudita Para que no haya Queda agudita para mí, ¿no? Es necesario, amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Qué bonita la rola Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices Que me amas Y a ti El clímax que le dije Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que habemos claro Que na, 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 na No, ya es otra armonía Y bueno Pues ahí la tienen, ¿no? La canción ya prácticamente a la mitad Se reproduce completa Porque vuelve a repetir Creo que es una buena pausa Para analizar todo Y otra también Que estoy un poquito limitado Con la canción Y derechas de autor Ustedes ya se saben Lo que sucede con eso No estoy resisando Esa canción Porque sea una de mis favoritas Y la verdad Pues yo soy apto A todo género Puedo escucharte Absolutamente todo Incluso reggaetón Del bueno El que sí está bien Con buena voz Bien compuesto Instrumentos Y todo el rollo Así que por eso Te invito A que en los comentarios Me dejes otros artistas Ahí los comentarios Con más likes Los voy a considerar Para hacer los videos No importa el género La otra vez Revisé una banda De Argentina De Uruguay No hay ningún problema Con el género Del grupo La canción Que quieras que escuche ¿Ok? Y quedo muy atento A sus comentarios Me gustaría que tú Vayas poniendo ¿Qué opinaste de la canción? ¿Te transmitió lo mismo? A lo mejor no te gusta Y tienes una base Mira es que por esto Esto el otro Por favor me lo pones En los comentarios Nos vemos en el siguiente Video reacción Análisis Como lo quieras llamar Adiós O no ¡Gracias! ¡Gracias!